¡Soyuken! ¡Soyuken! Este juego que intentó Capcom revitalizarlo remasterizarlo, meterle un HD ahí interesante, unos buenos filtros, un rediseño del juego para que la gente toda idiota fuera lo comprara y suplantara los torneos de combate más recientes con este juego, ¿no? Pero el código desafortunadamente Capcom lo hizo asqueroso pulió todo cambió todo el juego en sí en general y los expertos en Street Fighter dijeron ¡No señor! Esta mugre es todo menos un Street Fighter y la gente sigue jugando lo mismo al final de cuentas se quedaron con la misma vaina vamos a jugar en modo Master a 3 rounds, tiempo límite ahí está, muchachos buenas noches Virgilius Black, Ferdinand Oz, Luis Pérez Alex Munir y Leon Martins tengo un montón de frío déjenme apagar por favor el abanico porque aparte tengo también el aire acondicionado ¿no? Entonces vamos a darle un tracillo modo training body battle con amigos versus training tiene varias cosillas este juego ¿para qué probámoslo? directamente vámonos a los madrazos hay un gran master por Warrior pero ahí sí no vamos a jugar el gran master ¿no les parece? ¿te parece que este es el el nivel más top? el más alto buenas noches Fernando Rosas bienvenido a ver qué sucede acompáñenme por favor vamos a disfrutar un ratillo de este hermoso juego creo que no se va a poder o sí sí me dejó ahí está vamos a jugar con Sanjif primero buenas noches muchachos bienvenidos Alberto ¿cómo me gustaría ver una 98 así? a mí también no rifa el HD Remix así es o sea la gente especializada dijo ¿saben qué? Capcom nos quiere dar gato por liebre ¿no? vamos a jugar todo menos esta porquería y así sucedió Jamaica DJ o sea el juego prometía y al final fue menos pro y no vas meter ¿no? por eso la gente no lo apoyó y dijeron ¿saben qué? torneos sigan jugándolo que ya conocen ahí está impresionante de hecho lo hicieron solo es colección por los Targaryen sí lo hicieron por 30 años ¿no? es el fighter es lo que les digo y lo hicieron con la intención también ya eliminar una buena vez o sea el primer es el fighter pero no pudieron a mí sí me gusta el diseño igual los fondos están bien acartonados pero el diseño del personaje es bueno se juega a gusto ahí está pero sí el juego la neta quedó quedó cortísimo buenas noches a todos Gilberto gracias ya vieron el disco duro de 16 terabytes que tengo por ahí que publiqué mira bien vamos a pasarlo con varios personajes está para el Nintendo Switch The Final Challenger se llama Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers aquí tiene a Violin Ken que es el primer que es el primer juego oficial en el cual sale Ken dado que el primer juego era la SNK contra Capcom y no lo denominaban todavía un personaje oficial en aquellos tiempos SNK se adelantó el propio Capcom y se aventó el juego hey perdí voy a tener que poner yo creo sus comentarios en el celular porque no se no se actualizan en el en el en el panel vámonos los pichones no se actualizan en los comentarios buenas noches yo voy a tener que poner en el celular dren un segundo por favor déjeme vencer a Kami y es que puedo ¿no? buena ay wey una plancha una plancha espérate 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 Kami una plancha ahí está una planchita ya con eso ahora sí voy a poner sus comentarios disculpas cada vez más esta plataforma de de Facebook falla ¿no? por otra parte los de TopTik aquí andamos Good night muchachos bienvenidos oye que rápido Honda vamos voy allá arriba le pongo vayna la tome poster no me salió lo intenté lo intenté hice lo que pude hice lo que pude dime Calderón cargaste la memoria saca los discos duros 16 teras 1300 mucho interesante no me zambar vaya en el gabancho fue una tiendilla por ahí ya te lo vi interesante está lo quiero si 16000 16000 gigas vamos ay mamón un poquito eso Santellán ¿cómo estás? Joey Rojas saludos ¿cómo andas? Oscar Fleter me la pelas perro Carlos Gutierrez muchas gracias por compartir que Street Fighter es es el Ultra Street Fighter Wars de Final Challenger para la Nintendo Switch muy bien es un buen juego te lo recomiendo la neta para echar el vacilón con los copas el fin de semana y jugar con estos gráficos super lento bonito super lento saludos Carlos ¿en qué tienda mi buen Tefi? ¿cómo se llama la tienda? ¿ese quién? el famoso Tefi ¿dónde está el famoso Tefi? ¿dónde ese quién? ¿qué dices? ¿por qué no es famoso? vámonos con los pichones venido salí ¿qué control? ¿juegas? estoy jugando con mi con mi barco mi amigo estoy jugando con un mueble que va empotrado en la pared gracias Omar bienvenido Omar Guerrero Sony del Álamo también son sonidero no 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 gracias güey va 5 si este es para Nintendo Switch este juego está en la Playstation 3 y se llama HD Remix en la Playstation 3 se llama diferente HD Remix si hago cambios de escena eso pasa no se me traba está muy bueno pero el narrador no me late pero no hay narrador güey ah bueno el del juego la cagué bueno a mí quiero decirles que el juego si me atraen muchas gracias por la Rosita muchas muchas gracias dos nuevos seguidores nos dice muchachos gracias antes ya no había tenido de rey fíjense que yo comprando disco duro y el celular medio muerto no lo carga mi teléfono se me trae comprando uno me ganó y la salvé la salvé en el último segundo tremenda cagada la que tuve ahí papá antla tus hijos vuelan me salvé güey juegazo dice que bueno que les guste que compartan el agrado por los juegos retro pero también por los miren miren ese guy papá miren esos músculos viejo el poder americano al también el patadita ay saludos ay madre me agarró me agarró neutral no quiero duro aún que guaymó rodríguez gracias saludos Para el Tepi, gracias, gracias, por escuchar el Tepi. Gracias, amigo. Qué enfadoso. Vámonos. Lo equité lo mismo. Con un agarre. Mira qué enfadoso. Sonero enfadoso. Street Fighter S, es el Ultra Street Fighter 2 de Final Challengers para la Nintendo Switch. Henry, ¿cómo andas? Mira, saco duerte, gracias, amigo. Fuerte brazos a Guatemala. Qué bueno quebradura. Dime, vaquero, dime, vaquero, perro. Ay, espérate, güey. Mira, espérate, espérate. Espérate, güey. Espérate, güey. No seas así. Profilio Pastor, muchas gracias, güey. Mira, qué mamón. Es unero se va, güey. Ya perdí el primer con Kiryu. Alberto Santillán, gracias. No, Adrián. 9, 8. Ya perdí. Vale más que me dedique más al juego porque si no voy a manquear que ustedes ya no me van a querer ver después. Vamos a ponerle más atención a esta vaina. ¿Te topas con ese granito? ¡No se robó! Así es, Adrián. Legalmente a la inversa, mi amigo. Legalmente a la inversa, salió. Ya te la sabes. Ya sabes qué pensamos de esta hermosa compañía. ¿Qué pasa, mi estimado X-Pro? Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí nos comparte el... Como que quizás se ganará, ¿no? ¿Otra vez te va a ganar? Pues tal parece, güey. Saludos, Adrián. ¡Qué bueno! ¡Ey, güey! ¡Qué enfadoso el mono este! ¡Mira! Lo peor de acá es que se queda agachado el perro. ¡Ándale! ¡Ey! ¡Qué mamón! ¡No le apretó los huevitos, güey! ¡No le apretó los huevitos! ¡No le apretó! Saludos Borros! ¿Qué show vivo en Tepis? ¿Es Fikers? Sí, hay que verlo. Jonathan de Zay, gracias. Juan Tolbert, video. Tiene su mano. Night, my friend. ¿Cómo estás? Las recas de Feilón. Este personaje fue el que inventó las recas. A partir de ahí es que... El término recas se conoce. Por este mono. Jeffrey Lee, ¿cómo estás? Lobos, bienvenido. Lobos Rinsome. Bienvenido, órgano. Gazote, ¿qué misión es esa? Es la Ultra Street Fighter II de Final Challengers. Para la Nintendo Switch, mi amigo. Bien bonito es Street Fighter. Lástima, ¿no? Es lo que les digo. Es lo que tiene, solamente que se ve esto. Pero no. Se mira nada más bonito, pero... Lastimosamente para competencia. De alto nivel, de alto calibre. Para botanear con los topas está bien. Saludos al maestro Denner Felipe X-Pro. Gran jugador de Brasil. El Dami es un grupo de Jokuro. Algo a la Jokuro. Algo. Algo. Que bonito se ve así, pequeño río y todo. Ese gato. Ahí fue, ¿dónde lo jaló? Otra, otra. A ver, otra. A ver, otra. Así. ¿Te vas a poner así? Ahí está, perro. De los cinco. Para que se te quite. Estúpida. Lo siento, Oscar. Compartan, muchachos, por favor. Háganme el cuaro para que venga más gente y nos vea. No todo es Kogs. No todo es Kogs. No solo de Kog vive el hombre, recuerde. No se recorperó. Ahorita te leo, mi amigo. Dime, vaquero. Dime, vaquero. Chifla, chifla. No chifla, hermano. ¿Qué edición es esa? Antes era un F-16 en el fondo. Ese avión. Atrás no existe. No sé, no sé. Mi amigo. No sé qué edición sea. Jomán Martínez, ¿cómo estás? Lobox. Tiene 1098 días. Siguiendo unos José Pacheco 440. Este juego es oficial, les quiero decir. Salió por los 30 años de Steel Fighter. Saluto, gracias. Repito, salió por los 30 años. Capcom dijo, ¿sabes qué, güey? Los juegos de Steel Fighter 2 siguen intactos, siguen vivos. Hay que mostrarles una nueva versión. Chifla, chifla. Hay que darles una nueva versión, ¿no? Para que la gente consuma, para que nos apoyen los streamers, para que nos apoyen los torneos, para suplantar, quitar el viejo Fighter 2, ¿no? Pero le cambiaron las mecánicas al juego. Es un juego nuevo, totalmente. Con diseños anteriores, ¿no? Revitalizado. Realmente el juego es el mismo y no es el mismo, perdón. Solo los personajes. Y es un pésimo juego. Los jugadores expertos, profesionales, Fighter 2, lo liquidaron, hicieron pedazos. Por eso, nació totalmente muerto, ¿no? Esto nomás es para que ustedes lo agarren, lo coloquen en un estante y lo guarden, nada más. Llegaste a jugar el Rival Pool, por supuesto, güey. Merecemos un nuevo Rival Pool. Vente, vente, vente. Güey, le gana. Final Atomic Buster. Ahí está, muy buena. Y eso que está en el máximo nivel, es lo que les digo. El juego realmente... Desafortunadamente. Está bajó mucho el nivel en el juego. Mucho más fácil. Está hecho para borritos, ¿no? ¿Qué quieren que les diga? Está hecho para borritos todo esto. Que se vea bonito. Que se vea bien. Que se vea más reciente. La cosa es así, ¿no? ¿O ustedes piensan que las compañías hacen juegos para nosotros los viejos de 30 años? Claro que no, güey. ¿Qué se hacen para los borritos, pues? ¿Gatote? ¿Viste el High School Girl? ¿El anime? Sí, cómo no. De hecho, ella utiliza a Sanji, ¿no? Sanji es una buena. Para las retas está bueno. Si ustedes tienen un compito, tienen el juego en su casa, tienen un compito larga y quieren echarse carretitas, échense a los muchachos, no se van a arrepentir. Es muy buen juego para eso. A un viernes, sábado en la tarde, echando reta con el padre bien pedo los dos. Para recordar esos viejillos tiempos, ¿no? Y aparte que se ve bonito, ¿no? De nuevo, como vengan los madrazos de esos. ¿Cómo se llama el juego? Ultra Street Fighter 2 The Final Challenges. Con las retas está interesante. Ahorita vamos a jugar con Ken Violento, después de acá. Violent Ken, que aquí hace su debut. Como jugador seleccionado de un juego de Capcom, ¿eh? Violent Ken, aquí es donde hace su debut. Su primera aparición. Hay que recordar que la primera aparición de Ken Violento es en la Chaos. SNK contra Capcom, Chaos. Ahí es donde entra Violent Ken. O sea, SNK, la creadora de Koss, fue la primera que utilizó, ¿no? A decir verdad, prefiero el de antaño. Sí, sí, sí. Entonces, repito, este juego es para que ustedes... ...pueden surten un ratito, los voces. Me gusta la voz de Akuma, de Bison, porque tiene la voz de... ...de Psychofeu de Capcom. No miramos, Ramón está ahí atrás, Ramón, güey. Ahí, arriba de... Ahí está Ramón, atrás. Aquí le damos calor, aquí le damos cariño. ¡Ven! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Round 2! ¡Fight! Psychofeu de Capcom. Arriba con los pechones, y me vaquero. Psychofeu de Capcom. Lo hicimos pedazos, hermanos. Me acaba el juego. Vamos a jugar ahora con Ken Violento. GG, 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 GG. Déjame su like, por favor. Ah, mira, pelea con... ...con osos ahora, güey. Peleando ahí con osos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me invito a un circo, güey. GG, GG, GG. Ahí va, mira. Me va a meter un circo, güey. ¡Red Cyclone! ¡Qué bueno, güey! ¡Qué buenos dibujos, güey! Hasta con los ojos cerrados lo hubieses terminado. La realidad de las cosas es que sí. La realidad de las cosas es que sí. El juego está... ...muy sencillo. Muy sencillo. Ultra Street Fighter II. The Final Challengers. Vamos a jugar con Ken Violento. Primero que nada... ...me vamos a poner un juego en español. Language Settings. Español. Ahí está. ¿Les parece? ¿Para qué en español? Pues para que... ...lo veamos acá todos, ¿no? Modo maestro. Modo leyenda. Modo leyenda. Vamos a jugar modo de leyenda. Ahí entra junto al Stalkers. Dice, número de rounds. Cualquiera. Tiempo. Cualquiera. Listo. Vamos a darle. Roy Ractor. Gracias. Ahí está, mira. Violent Ken. Y está Evil Ryu también. Este personaje no está en la versión de PlayStation 3. Aquí lo agregan, ¿no? Muchas gracias por compartir. Vamos a intentar jugar con... Violent Ken. Qué bonito se ve en este esquí. Negro. ¿Cómo lo jugamos? ¿En el color rojo o en el color negro? Pablo Espinosa. ¿Cómo andas, güey? Muchas gracias, muchachos. Dejen su like, por favor. Compartan, comenten, reaccionen. Así parece Takuma Sakasaki. Japán. Las cicatrices de Stalkers porque pelea con nosotros. Round 1. Fight. Arouken. ¿Qué haces? Ay, güey, la voz. Arouken. 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 Chorriuken. Arouken. Arouken. No sé qué hace este mono. Arouken. Arouken. Giovanni, aquí me den merca. ¿Sí? Yo lo vi gris. Y va... Y Warrior, más. La neta, no sé qué hace el mono. Ok, se traslada. Un gancho con patadas de Zapo de la mano. Arouken. Chorriuken. Chorriuken. No sé qué más haga. Arouken. Arouken. Chorriuken. Arouken. 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 Quiero ver qué poder hace. Está interesante el personaje. ¡Veo ven! Bien violento. Violin Ken. Round 3. ¡Flight! Arouken. Chorriuken. Arouken. 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 Está bien roto esa madre. Puedo hacerlo así. Yo creo que... Arouken. 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 Mira. Arouken. 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 ¡Soruken! ¡Kenshōkiakun! ¡Soruken! 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 ¿El poder cómo lo hace? ¡Soruken! ¡Soruken! ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? ¿Cuándo su delante con los dejados el poder? No sé qué rollo, no lo conozco. ¡Isra, guerrero! Bienvenido, gracias. ¡You win! ¡Qué raro el festejo! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Goken! ¡Kenshōkiakun! ¡Soruken! ¡Ai! ¡Soruken! ¡Buen maravilloso! En el orto, no sé dónde Nacho Jiménez Bienvenido, muchas gracias hermano ¿Cómo andas? Tadeo Martínez, buenas noches Lo siento Yo no los meto, estoy jugando Ustedes me ven aquí ¿Cuál compilación es? Ah, poco You lose Aquí ven en América Aquí ven en América Aquí ven en América ¿Qué va a ganar? ¿Qué, güey? ¡Qué difícil! ¡Está Kami! ¡Qué difícil! ¡Está Kami, muchachos! ¡Salvame con Cuba! ¡Apresúrate! No le encontré el godo a Kami Estrella la sangre, güey ¡Nine! ¡Oryuken! Ya perdí A ver, vamos a jugar con el rojito A lo mejor a ese me da suerte Te ganó una niña ¿Qué te vi? Las niñas son más verosas que los niños ¡Vamos a jugar con la de 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 la ¡Muy bien! ¡Vamos al mexicano! ¡Ahorita lo ponemos! ¡Cállese! ¡Mira! ¡Oryuken! ¡Fédate Kami! ¡A ver otra vez! ¡Ok! Bueno estamos jugando el modo leyenda ¡Ah! Ya salió una pena ¡Me ganó! ¡Me ganó el empate! ¡Y ahora me segundo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esa barrida que pedo! ¡Oryuken! ¡Ahorita lo ponemos! ¡Eso llores! ¡Ahorita lo ponemos! ¡Ahorita lo ponemos! ¡Ahorita lo ponemos! ¡Muy bien! ¡Tienes ganado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Oye hace el chingú kusatsu este mono? ¡Suscríbete! Es el turbo en HD. ¡Suscríbete! ¡Gracias, hombre! ¡Bienvenido! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Suscríbete! ¡No hombre, varios ya le calaron el cuello de eso! ¡Suscríbete! 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 ¡El chingú! ¡Beatiller! ¡Qué aunque sea el chingú! ¡LoInterprendí! ¡Lo remindingito! ¡Ahí está! ¿Cómo puedo jugar? Pues tienes que consiguirtelo en Yuzu, mi amigo O en Nintendo Switch Y vino para vivir Michel, peinado, gracias ¿Es el nuevo? No, no, el nuevo sale en 10 días todavía ¡Fight! Me gusta que yo quise un poco al sonido Son muy nítidos los sonidos, escuchan lo que dicen ¡Estás ganando! ¡Es para Nintendo, mi amigo! Nintendo Switch Ahí en Nintendo Switch Sale nada más Violent Game Este también está para Play 3 ¡México! Pero no sale Violent Game, sale Evil Ryu ¡Wow! ¡Morad Bites! ¡Morad Bites! ¡No tengo... ¡Sorica es un niño! Para jugar ¡Mangua! 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 Gracias Alejandro, bienvenido ¡iva! Casi no te escuchas, dice ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Tadeo. Gracias. No, la neta no. Si lo quieres compartir no pasa nada, güey. Gracias, Lulu. Chiquita. Bueno, nos acabamos este juego y nos vamos. ¿Cómo puedo retar? Consigue el juego en tu casa, güey. Invita a sus amigos. El online en Nintendo Switch es asco. Es el asco del orto. No tienen ni caso que lo tengan. Que lo paguen. No se los recomiendo. Ay, no, no, chipeó. Una patada, tanto te quita. Ando jugando solo, güey. No hay score. Ya lo he jugado este cuando ha venido Diego a la ciudad, Diego Go, Mr. Go. Lo hemos jugado en vivo. Nos hemos aventado una retilla. Y se ha transmitido el juego. No mames, quita mucho el juego. Es lo que les digo, ¿no? Pero bueno, las cosas así son. No terminó de ser un buen juego. No enganchó a la gente. No enganchó al jugador retro. Y terminó siendo... Juego pasó sin pena ni gloria, ¿no? Pero bueno, es bueno probarlo. ¿Qué referencia a Ken? Juegazo, señor. Así es, señor Javier. ¿Cómo está? Ya no me escribió. El gráfico es muy bueno, sí. O sea, a diferencia de este Ken al normal. Nomás es esta sombra. Hacen un gancho con patada. Y es lo que va a hacer. Como un teleport. Un traslado rápido. Nomás. Es todo lo que hace. Por referencia al Ken normal, ¿no? No le veo otra cosa. Y al Tatsumaki lo hace horizontal arriba. El otro Ken lo hace como en caída libre. Descendiendo, bajando. Shahid, ¿cómo estás, güey? La va a ganar blanca. Ey, esa barrida, qué pedo. El Hadogen de la muerte. El que nunca falla. Tiene muy buena música este escenario. Música y varias cosillas. Diferentes. Tiene Balrog, muchachos. Ya lo terminamos. Muchas gracias a todos. Dejen su like, por favor. Por ejemplo, vean los monos de allá atrás. Los dos primeros, el amarillo y el verde, se mueven. Pero vean a Jesucristo, güey. Y al otro Ash, rapero. No se mueven, mamón. Y el fondo, parado, viejo. Nomás pasa ahí la de Khan caminando. O sea, no es un buen escenario. Ustedes pueden catalogarlo como algo interesante esto. De ver. Mira, ese Tatsumaki es el que les hablo. ¿Dónde salió ese juego, dice Ángel? Salió en la Play 3 y en la Nintendo Switch. Me siento como si hubiera renacido. Y ahora, ahora soy invencible, tío. ¡Gilipollas! ¡Ostias! España, vámonos con una carita sabrosa. Penúltimo. Ya nos vamos. Ay, ese. Ah, él también lo tiene el gancho. No me acordaba. Oye, el juego está muy fácil. Damos maravilla. ¿Cómo estás? Salve, buenas noches. Gracias por compartir. Tiene esas cositas que no terminan de enganchar a la raza, ¿no? En cuestión de diseño de personajes es muy bueno. Coloridos. Con estas sombras que tiene alrededor. Eh, güey. Se me olvida que puedo recorrerme así. Después de sujetarlo. Mira. Ahí está. Va a meterle una presión. Mucho más marcada, ¿no? Más fuerte. Más estricta. Listo. Hemos vencido. Viene Zagat, creo. No estoy buscando un buen combate. Solo quiero ganar, dice Ken. Venga, es difícil. Vamos a ver. En último, Zagat, muchachos. Muchas gracias a todos. Ojalá y dejen su like. Me ayudan bastante con eso. Posicionarme, ¿no? Oye, se quitó el grab, ¿vieron? ¡Vamos! Venga, es difícil. Vamos a averiguarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Round 2! ¡Felta! 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 Qué buen diseño esa gata. Me gusta. Qué cochinada es Ken. Ahí está. ¿Qué juego es? Es RDX Móvil. Ultra Street Fighter 2. The Final Challengers. Este es de la Play 3. Y de la Nintendo Switch. El juego es oficial. Por el 30 aniversario. Este juego es relanzado. Para Nintendo Switch. Y tiene este personaje único. A Violent Ken. Hace su aparición. Por primera ocasión. En un juego de Capcom. De forma oficial. La ficha juega bien a Sagat. Sí, juega muy bien. Muy sonero. Ultra Street Fighter 2. The Final Challengers. La ficha juega bien a Sagat. 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 todas las circunstancias, yo ya lo dije, muchachos buena noche, pásenlo bonito, nos vemos el día de mañana, hasta pronto yo soy Tepi, agradecido con ustedes, este es el Ultra Street Fighter 2 de Final Challengers, buenas noches estamos todavía con cuestiones de la chamba, estos días ocupadísimo con la cuestión de los horarios, la cuestión de tomar ritmo de nuevo en el trabajo y coordinar tiempos, una vez que ya tenga bien definido como lo voy a hacer como voy a trabajar, mira Terry Bogart sin gorra todo lo que vaya a hacer entonces si, ya les hago saber que es lo que vamos a hacer y como lo vamos a hacer de acuerdo, ahorita espérenme una semana, 10 días para acoplarme al nuevo trabajo hacer todo, y entonces si ya después, hacemos las labores de transmisión constante, como ustedes nos conocen, como lo hemos venido haciendo, así que ya saben el porqué, ¿no? Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers ahí está, para el que está buscando el nombre ahí se los pongo buenas noches hay que descansar pásenla bonito muchachos buenas noches gracias ya saben si toma no maneje pero si toma invite buenas noches a descansar hasta pronto gracias 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 ¡Suscríbete!